todos estamos en la misma frecuencia la mañana de lunes dieciséis de septiembre en la capital del estado de Michoacán al igual que casi en todo México se conmemoró el aniversario doscientos tres del inicio de la gesta heroica que tuvo como finalidad lograr la independencia de la anteriormente conocida como Nueva España del Reino Español este proceso inició en mil ochocientos diez con el tañer de las campanas que llevó a cabo el cura de Dolores don Miguel Hidalgo y Costilla ahí en su parroquia la madrugada del quince de septiembre pero en el aniversario doscientos tres de este hecho en Morelia en la plaza erigida para rendir homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla ahí donde se encuentra el seguro social sobre avenida Madero el gobernador del estado fue el orador oficial de este evento él resaltó algo bien importante que quiero que escuchemos todos el audio está así medio triste pero de todos modos se distingue muy bien lo dicho por el gobernador él habla de que en su gobierno no se va a tolerar la corrupción en ninguna de sus manifestaciones y se compromete a no permitir que los escasos recursos que tiene Michoacán sean desviados por malos funcionarios así lo dijo el gobernador en nuestro país lamentablemente la corrupción ha sido un mal que muchos años ha corregido las cercañas del poder público endireciéndolo e incapacitándolo para alcanzar más y mejores detalles del interés colectivo miles de niveles de pesos se han ido entre los drenajes de la corrupción impidiendo que muchas cosas se puedan hacer o si se hacen se hagan de mala calidad o a medias pero eso sí siempre se haga menos de lo que se es posible hacer en este gobierno no vamos a tolerar la corrupción en ninguna de sus manifestaciones no permitiremos que los escasos recursos que tenemos sean desviados por malos funcionarios y que desde el gobierno se internan cuentas ilegales de ningún tipo a ciudadanos que por sus empresas constructoras de servicios o comerciales pesan servicios a la ciudadanía a través del estado propongo a la sociedad a cada uno de sus ciudadanos que no participe que no sea cóndice de esta pregunta que denuncie hay oídos que escuchan y del impacto para tomar decisiones ese es un llamado fuerte y qué pasaría en michoacán si le tomamos la palabra al gobernador y de repente si se denuncia a todos aquellos malos funcionarios o familiares o alguien que estuvieron pidiendo lana últimamente para poder sacar este cheques y pagar servicios y pagarles a empresas constructoras y a otros prestadores de servicios cuántos nombres no conoceríamos verdad uff pero dice que no se tolerará la corrupción es lo que menciona jesús reina quien también tocó el tema de la educación uno de los temas álgidos dice que la educación es el camino para salir adelante y también advierte que en michoacán se estará aplicando ya la ley el mensaje es para los maestros que no trabajan todos sabemos que la educación es el único camino seguro para seguir consolidando las instituciones y lograr el progreso social de una buena educación depende la seguridad de nuestro futuro en relación con esto en recientes días el progreso de la unión aprueba las leyes reglamentarias de la reforma educativa que ya son vigentes michoacán es miembro de la unión por tanto está obligado a cumplir con el pacto federal y la ley suprema es la constitución y las leyes del progreso de la unión comunen de ella y todos los tratados de ser de acuerdo con la misma por tanto a ver y discutir la responsabilidad de ella se nos vale pues si efectivamente no hay para donde hacerse ya existe una ley ya existen ya son válidas y legales las modificaciones a la constitución y en base a esto también en otra parte del discurso pronunciado en el acto oficial por el 203 aniversario del inicio de la independencia de méxico de méxico jesús reina advierte o amenaza como lo quieran ver lo siguiente al ministerio del superjunto de punta que hemos venido a estar mediante el diálogo en disposición a los acuerdos y con tolerancia y les voy a querer tenerse en un tema de tanta trascendencia social sin embargo la dimensión de ellos y nosotros no es otra que está en servicio de educación a que tienen derecho los niños y los jóvenes en este sentido la sociedad en su conjunto y particularmente los padres de familia esperan que esa obligación se cumpla que son hombres y legítimos representantes del derecho de sus hijos y tenemos actuar todos a la altura de nuestra responsabilidad las diferencias y la que haya o que debe haber en el sector educativo las dilemas resolver sin mencionar el derecho a la educación y en este gobierno habrá de ganar porque así sea bajo cualquier circunstancia y en todo momento bajo cualquier circunstancia y en todo momento dice el gobernador jesús reina así iniciaron los festejos por el aniversario 203 del inicio de la independencia de méxico y se lo estamos platicando aquí en frecuencia por cierto dos funcionarios públicos que en días pasados fueron separados de su cargo que es el presidente de la junta local el que era presidente de la junta local de conciliación y arbitraje miguel ángel gutiérrez yepes así como el director general del fideicomiso de parques industriales del estado sergio salvador flores vega fueron separados de sus responsabilidades públicas debido a una sospecha de malos pésimos manejos al frente de estas dependencias por corruptos vaya estamos todos en la misma frecuencia en la misma frecuencia pero están todos en la misma frecuencia en la misma frecuencia donde ha sido despecialadas me ha sido despecializadas por el